Y vamos a seguir hablando de fútbol, pero esta vez del Granadilla-Tenerife-Egate-Zapatri. Ya sabes que es nuestro representante en la máxima categoría del fútbol femenino español. Y hoy tenemos con nosotros a una de sus jugadoras a la que ya me marchó a saludar. Bienvenida. María Estella, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Oye, dos jornadas restan ya para que acabe la temporada. No sé qué valoración haces de ella. Bueno, creo que hemos hecho una temporada en sueño, ¿no? No, nadie. Lo firmamos todos y creo que, bueno, quedan dos jornadas y las queremos acabar de la mejor manera. Y cuanto más alto de la tabla, pues mejor. Liderando además en muchas jornadas el campeonato, algo insólito, ¿no? Nadie lo pensaba incluso a principios de temporada. Quizás la pena, ¿no? Estas últimas derrotas consecutivas en este tramo final de campaña. Pero, bueno, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir, no? Bueno, creo que, te repito, ¿no? Creo que hemos hecho una... La historia del club la hemos hecho este año, ¿no? Sí que es cierto que cada año el Granadilla tiene, bueno, hace muy buen papel en la Liga Iberdrola. Pero creo que este año, bueno, hemos sumado un poquito más. Se ha hecho un muy buen trabajo desde el cuerpo técnico. Francis Díaz es, bueno, creo que ha dado la clave en este equipo. Y, bueno, creo que si podemos quedar quinta o sexta, pues bueno, pues sería ideal. Ya han igualado además la máxima puntuación del equipo en la máxima categoría. Eso también es otro hito. Y dice lo que tú comentas, que cada año se van superando un poquito más. Una temporada rara, ¿no? Insólita. Con esto, pues como la vida misma, ¿no? Con el coronavirus que también les ha condicionado a ustedes, incluso pues teniendo que suspender algunos partidos. Sí, sí. Ha sido rara y gracias a Dios solo hemos tenido un confinamiento. Esto, más que rara, está siendo muy larga. Tuvimos una pretemporada larga, un poco atípica. Y, bueno, pues ahora también tenemos ganas de un poco desconectar, pero tenemos que terminar estas dos jornadas que creo que son muy, muy importantes, con partidos también muy bonitos, muy importantes, que creo que tenemos que hacer la validez de toda esta temporada y poder quedar lo más alto posible. Sí, acabar con buen sabón de boca, ¿no, María? Sí, sí, sí. ¿Y individualmente qué tal te has encontrado? ¿Qué nota te pones? Bueno, individualmente creo que después de la lesión tuvimos la temporada pasada con el COVID, que se paró a media temporada. Quería, bueno, mejorar mi estado físico. Creo que este año con Francis, con el Corpo Técnico, con Pablo Borges, creo que están dando un plus para que la plantilla físicamente esté muy bien y podemos estar en estos puestos. Y, bueno, individualmente creo que muy bien, ¿no? Creo que es un progreso que para el año que viene, bueno, pues seguro que vamos a estar al 100% todas. Para el año que viene, en el Granadilla, Tenerife, ¿esa te ve? Sí, claro que sí. A ver, me veo. Aún no se sabe nada, pero sí que es cierto que, bueno, es un equipo con un proyecto muy ambicioso y creo que el Granadilla, si ya ha hecho cosas, creo que aún podemos hacer cosas muy, muy buenas. Así que, nada. Hablas del futuro, de los pasos que está dando también el fútbol femenino, María. Importante también ese convenio que se va a firmar la próxima semana, bueno, el día 15, para ser ya, por sí, definitivamente el fútbol femenino profesional es un paso muy importante también. Es muy importante con todas las mayúsculas, ¿no? Creo que es una cosa que llevamos luchando muchísimo tiempo. Sí que es cierto que el fútbol femenino ha ido dando pasitos muy cortos, que creo que era lo bueno, hasta hacer un paso bastante grande, ¿no? El año pasado ya tuvimos el convenio colectivo. Creo que este año ser profesionales, tanto en la liga como jugadoras, creo que esto va a dar un paso muy, muy importante en el fútbol femenino y en el fútbol en global femenino, ¿no? Y creo que es una de las ligas que está dando más importancia en el mundo europeo, en el fútbol europeo. Creo que tenemos que darle un poco más al fútbol femenino porque creo que va a ser muy importante en un futuro próximo. Muy bien. Ojalá, ojalá, María. Hemos hablado de tu faceta de futbolista. También hoy queríamos conocer tu faceta de música, ¿no? De artista. Sí. Porque al final también te gusta mucho, ¿no? Mucho. Y te dedicas, no sé si profesionalmente, no tanto como el fútbol, pero es un hobby que tienes ahí que te gusta mucho. Sí, es un hobby que lo he traído aquí, ¿no? Tenerife me ha dado esto. Canarias me ha dado otra presión. Después de la lesión, bueno, pues mucho tiempo sin poder caminar, sin poder estar con las jugadoras, sin mi ambiente, pues bueno, pues empecé a coger la guitarra, empecé a cantar. Y bueno, Alex, que es un loco, es productor, me dijo, ¿por qué no cogemos playa chica? ¿Por qué no cogemos tal vez estas cosas que tienes escritas en la habitación? Y lo hacemos un poco mejor, ¿no? Y qué un poco mejor, creo que la vistieron. Y bueno, he puesto en Spotify. Y bueno, es una cosa que me gustaría hacer paralelamente al fútbol, que es una cosa que, bueno, que se retroalimentan las dos. Y bueno, me está dando muchos frutos. Y una cosa que no tengo presión, ¿no? A diferencia del fútbol, que es mi profesión. La canción, esta creatividad me da mucho alimento para poder jugar bien y estar bien con el fútbol. Queríamos verte cantando aquí. Otra vez, otra vez será, otra vez será. Yo te voy a sacar una promesa de que en unos meses no vienes aquí el Buenos Días y nos canta, pero si te parece, vamos a ver un poquito de lo que haces para que la gente también te conozca, ¿vale? Ok. Tell me something, girl No puedo ir, ¿no? Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something, girl, you're searching for? I'm falling In all the good times I find myself alone For a change Bueno, pues ahí te veíamos, ¿no? Haciendo la cover de la banda sonora de una película, ¿no? Pero también, como decías, tienes tus propias canciones con muchas deducciones a Tenerife, por ejemplo, Play de Chica, ¿no? En el Médano. Sí, sí. Bueno, es una de las canciones que más me ha marcado. Al final hablo de mi vivencia en Tenerife, lo que me ha aportado a la gente, sobre todo en la playa, lo que he vivido, lo que aportan los tinerfeños o lo que me han aportado a mí. Y me han hecho cambiar mi visión, mi vida, he crecido aquí. Y bueno, me salió en palabras, en canción, y bueno, es una manera de agradecer a este gran paraíso español que le llamo yo. Así que... María, además, hoy creo que es un día especial, ¿verdad? porque estás de cumpleaños, son 27. Sí, 27 ya. Oye, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y creo que hay alguien más que te quiere felicitar. Vamos a ver. Espero que estés súper bien, que hayas pasado un día estupendo, con amigos y toda la parte del equipo. Y sobre todo, nada, que nos vemos en casa pronto para celebrarlo por todo lo alto. Que tengas un muy buen día, por muchos años. Y vale decir que el pastís era más gros, pero cuando hacemos pruebas hemos ido a menjar el pastís y nos hemos quedado sin. Vale. Un petón. Adiós, felicitas. María, por muchos años. Espero que tengáis un muy buen día, ¿vale? T'estimo. Bueno, las felicitaciones de tus hermanos y de tus padres, ¿no? Bueno, sin palabras. Es la parte esencial de mi vida. Si no hubieran estado ahí toda mi vida, no estaría aquí ahora mismo. Bueno, la familia siempre importante, apoyándote en el fútbol, en la música y en todo. En todo, en el estudio, en todo. Y bueno, sin ellos no sería nada. Bueno, ¿te ha gustado la sorpresa? Muchísimo, no tengo palabras, no tengo palabras. Pues entonces, la próxima vez con la guirra, María. La próxima vez, te lo prometo. Toma un pequeño detalle que te queremos dar en el programa Buenos Días, Canarias, para que disfrutes este día y que te lo endulces un poco más. Muchísimas gracias por venir. A vosotros, a vosotros de verdad. Muchas gracias. Gracias.